Luchan a dos de tres caídas sin límite de tiempo en la esquina ruda los flamantes campeones mundiales de tríos del prestigiado Consejo Mundial de Lucha Libre. Ellos son los integrantes de la Ola Blanca. Especia integrada por el hijo del gladiador y a su lado, Gran Marco. Como capitán de esta Ola Blanca, el galeno del mal, ¡Doctor Pante! ¡Vamos a presentar una cosa, Dottis, hoy por el semi-completo que tienes tú! En el final, le damos también al campeón mundial de peso semi-completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, ídolo de los niños, ¡Ablanti! Y a su lado, ¡Placho de Jalisco Jr. Como capitán de la agencia científica, Arturo Casco, ¡La Fiera! Más de 51 años de llevar a cabo funciones de lucha libre, ¡Arena Coliseo! Esta lucha va a ser sensacional. Vaya, capitanes, Doctor Wagner por una parte, ¡La Fiera por la otra! El moderno ring es estrechado por un mar humano, batido como un arrecife en la mitad de la bahía. Es esta multitud que solamente cree en esta locura, en este frenesí que es la lucha libre. Esta multitud que tiene solamente un corazón y que ama el más viril de los deportes, Miguelito Linares, ¡La Lucha Libre! ¡La Fiera y Doctor Wagner los capitales! Así es, efectivamente, amigos de Televisa, lucha en relevos australianos, los nuevos campeones universales de tríos, estos integrantes de la ola blanca, ahí tiene usted a Doctor Wagner, el hijo del gladiador, Marcus, bueno pues, el cinturón que traía Marcus, es precisamente el que tenía el brazo de plata. Ahí está el gladiador, el hijo de Luis Ramírez Romero. Aparece el ídolo de la afición que es Atlantis, La Fiera, Rayo de Jalisco, un platillo sensacional Ramón Castillo. Así es, este es Atlantis, el hombre de Guadalajara, Jalisco, pero, frente a estos hombres, Jesús Úñiga diría, son los que saben luchar, y gritaría al unísono, 10, 10, de calificación para los hombres del bando técnico, el público emocionado, pero los rudos, yo diría, que son 20, y le diríamos, para calmar las ansias de Novillero, a Jesús el Bello Zúñiga, tranquilo Jesús, tranquilo. Y aquí estamos observando, a estos hombres que son la ola blanca, máscaras blancas, aparentemente, pues no son, muy demostrativas, de algún gesto, o algo, pero son unas máscaras, muy elegantes, unas máscaras, muy bonitas, muy bien confeccionadas, unas máscaras, que hay que fijarse, en la textura, Miquili. y así es, efectivamente, bueno, pues, una máscara, se está bonita, esa capricha, indiscutiblemente, del hijo del gladiador, ahí está, Plantis, el hombre que destronó, precisamente, a Dr. Wagner, del campeonato universal, semi-completo, del consejo mundial, de lucha libre, el Dr. Wagner, una presa de muñeca, tirante al brazo, vean ustedes, la labor aquí, del Dr. Wagner, llevándose de esta manera, el castigo, a la extremidad, superior, Atlantis, es una figura, indiscutible, un luchador, con ángel, con carisma, pero además, un luchador, muy completo, dueño de una gran creatividad, de una gran improvisación, no es muy ducho, en la dicción que digamos, pero bueno, él no se dedica, a estos menesteres, Ramón, si va a luchar, exacto, su profesión, está allá arriba, querían contratarlo, para hacer el nuevo papel, que hiciera Jorge Negrete, en aquel, film, ahí Jalisco, no te rajes, te acuerdas, la ametralladora, precisamente, en el equipo, bueno, y trajo porra, bueno, son sus fans, que siempre lo siguen, a todas las arenas, abriendo aquí, en compás, este Atlantis, al doctor Wagner, Garuseres, el público, en apoyo, desde las alturas, para Atlantis, buen luchador, este Atlantis, vamos a ver, cómo rompe, doctor Wagner, buscando aquí, la cuerda, indica Roberto Rangel, como caballero, luchando aquí, Atlantis, es limpio, luchador científico, luchador que respeta, el reglamento, y vamos a ver ahora, también abriendo, en compás, el doctor Wagner, aquí, a Atlantis, y fácil, se salió ahí, Atlantis, bueno, pues, Wagner ahí, como el chinito, nomás, milando, qué le parece, este inicio de batalla, Mago, muy interesante, algo de lucha, grecorromana, la lucha, en el tapiz, y a usted, la lucha de fuerza, cargando como toros bravos, como búfalos, pero esto seguramente, no va a durar mucho, hay que saborearlo lentamente, mire usted de esto, maniobras, inteligentemente, a pesar de la diferencia de peso, muy inteligente Atlantis, a final de cuentas, dominó al rudo, pero quién sabe, si en estos instantes, cambie completamente la lucha, le están enseñando monitos ahí, usted puede apreciar, son pequeños luchadores, que la gente compra, y son los Atlantis, lo cual quiere decir, que toda esta sección, está en favor de Atlantis, y al salir volando, por encima de la cuerda, el estratagema inteligente, del gran luchador enmascarado, pues, se sintió ofendido en su honor, hizo algo del ridículo, y veremos aquí ahora, a la fiera, luchador que fue rudo, en otras épocas, y lo tenemos, contra gladiador, señor Castillo, así es, mago, aquí, está sacando bien, la casta, este, hijo del gladiador, dominando a una fiera, que viene, pues, bastante contento, como que, ya recuperó, aquel dolor, de perder la cabellera, la viene más feliz, le hemos visto sonreír, y hacer, su trabajo, con bastante alegría, sumamente superior, este, fiera, viéndose, en esta, primer caída, ante un hijo del gladiador, que también, tiene sus armas, vea usted, aquí está, perfectamente, cuerdas de por medio, tiene que romper, buscan Atlantis, el rayo de Jalisco, ahí también, el hombre, que cuando va a Jalisco, se revienta, 14 tortas ahogadas, Mago Sertión, 14, 14 tortas ahogadas, como en Guadalajara, el rayo de Jalisco, acompañado, con, cuatro vasos de horchata, de agua de horchata, y está, fuerte, este luchador, lo veremos, en acción, dentro de poco, pero seguimos, deleitándonos, hay toque de espalda, solamente, para un segundo, los luchadores, limpio, los rudos, saben también, luchar limpio, no todos, algunos de ellos, ya nos deleitamos, aquí, otra vez, el gladiador, contra la fiera, aquí puede cambiar, todo, y sale, este luchador, la adoración, de la fanaticada, el inmenso rayo, de Jalisco, y la arena, se enciende, Miguelito Linares, aquí está, el continuador, de la leyenda, el rayo de Jalisco, Junior, frente a Marcos, un candado a la cabeza, ahí está la sacleada, va a las cuerdas, ahora el rayo, bien ahí, llevándose, a Marcos, engancha ahí, perfecto, el derribe, echándoles tiro, aquí, a su lucha, el rayo, haciendo fallar, a gran Marcos, Junior, y ahí tiene usted, al doctor Wagner, frente al rayo, tenemos ya el relevo, cuando aparece, ahí tiene usted a Wagner, desconcertado, aparece ya Atlantis, dos hombres que tienen ahí, cuentas pendientes, falló en esa entrada, Atlantis, bueno pues, quiere aprovechar este instante, el doctor Wagner, derribe ahí, llevándose al ídolo de la afición, en dificultades aquí Atlantis, va por el doctor Wagner, y aquí está la habilidad, la creatividad, la improvisación de Atlantis, llevándose también, a gran Marcos, y así está, sacando aquí a Wagner, pauleándose ahí, en el poste, chocando con el hijo del gladiador, un candado, volador, el rodillazo clásico, de Atlantis, para doctor Wagner, y ahora la quebradora de Atlantis, contra gran Marcos, si las grandes maniobras, de este luchador enmascarado, es el atleta firme, científico, potente, sabio, dueño de la maestría, y la lucha técnica, y aquí tenemos a la fiera, siempre temo que la fiera, Miguelito Linares, vuelva al camino de los rudos, mucho tiempo, se deja golpear, y en cualquier instante, ahí está, ahí está el fenómeno, qué clase de patada, fantásticamente aplicada, compañero Castillo, así es, soberbia, y sobre todo, la elasticidad, y la rapidez, mago, con la que, aplicó esa patada, la vemos al rayo de Jalisco, el hombre que deseamos, se refina, sus 14 tortas ahogadas, cuatro aguas de horchata, y para terminar, tres tejuinos, con nieve de limón y sal, ahí nomás, para finalizar, eso es para abrir apetito, después, va y se come, cuatro sopes, un pozole, seis tamales, con Atole, y antes de que se vaya, como postre, su jericaya, Miquili, bueno, pues, mientras daban cuenta, ahí, del doctor Wagner, y de Marcos, con toque de espaldas, la fiera, se hizo cargo, del hijo del gladiador, aquí está, espaldas claras, tres segundos, y una primera caída, para los consentidos, del aficio, del rayo de Jalisco, Junior, Atlantis, y la fiera, que tercia, vago, qué demostración, a base de talento, Atlantis dominó, a Wagner, y a Gran Marcos, y después, la fiera, al gladiador, vamos a ver aquí, unas repeticiones, para ustedes, cosen ustedes, del talento, de la inteligencia, miren ustedes esto, lo torean, después el nudo, doble, a la izquierda, la fiera, mucho talento, Miguelito Linares, para apuntarse, la primera caída, ahora esperemos, unos instantes, para que venga, la segunda caída, y seguramente, los enmascarados blancos, van a salir, como demonios, Miguelito Linares, si, así es, en unos instantes, más, ya el silbatazo, de Vitorino, regresó, de Japón, fue a competir, allá en sumo, regresó, preocupado, porque, bajó algunos, kilillos, Mago, bueno, si podemos, apreciar, la fuerza, con que suena, la ocarina, para indicar, que venga, la segunda caída, y como, como estaba, latiéndonos, ya, los rudos, se ensañan, aquí, con la fiera, que es el capitán, del bando limpio, sí, a la carga, tipos, tristes, llenos, de servilismo, llenos, de bajeza, muchas ocasiones, pero, cuando hace falta, saben rifarse, con cualquiera, la fiera, se defiende, con mucha inteligencia, con mucha sagacidad, vamos a ver, esta maniobra, ah, que equivocación, no se le puede hacer eso, a la fiera, porque es un luchador, muy inteligente, Miguelito Linares, bueno, pues así está, tratando, al doctor, Wagner Junior, tenemos ya el relevo, por parte de los limpios, aparece a Plantis, en esta segunda caída, frente al hijo, del gladiador, utilizando las piernas, ahí el gladiador, esquiva perfectamente, a Plantis, aplica, de manera magistral, la quebradora, castigo terrible, ahí a la cintura, la columna, un cangrejo, aparece Marcus, golpes con el puño, ya, empieza la violencia, de estos rufiares, ahí está, golpe prohibido, golpe con el puño, se lo indican los referis, aparece el rayo, de Jalisco Junior, lo mandan a su esquina, y bueno, pues aquí precisamente, la esquina de los rufiares, aprovecha a Gran Marcos, sujeta, el hijo del gladiador, una acción ilegal, del gladiador, ahí contra Atlantis, trata de, buscar ahí, el apoyo, de sus compañeros, Pompino, permite que el rayo, de Jalisco intervenga, y esto lo están aprovechando, perfectamente, los rufianes Ramón, así es, aquí están, la sincronización, ruda, haciéndose notar, en la segunda caída, quiere hacer el relevo, Atlantis, con el rayo de Jalisco, su paisano, pero le dice, Nigo a Don Juan, y lo vuelve a llevar, el hijo del gladiador, ahí cerca, del rincón, del acus, del rincón, del muerto, donde están, esta ola blanca, la ola de terror, la ola ruda, patadas ahí, a la altura, de la extremidad, izquierda de Atlantis, y, insiste ahí, este, Dr. Wagner, en castigar, esa extremidad, vea la forma en que lo tiene, Socube, un tirante, y después, una variante de palanca, y vuelve a poner, como candado al brazo, la fiera cerca, esto es, uno a uno, no tiene nada que hacer ahí, la fiera, se está viendo muy lento, el pompino, bien, el duero Rangel, Mago, en decirle, a la fiera, que se retire, porque, pues sí, lo que estábamos observando, ahí sí ya no, pero estábamos observando, hermano, si está metido en el rincón, y ahora están aquí, cargándole la mano a la fiera, y muy pronto serán dos, y después los tres, al mismo tiempo, lo faulearon, lo faulearon, falta de facultad, de la coordinación, los rudos, reflexionan por tandas, Miguelito Linares, así es, y bueno, así están pasando, al rayo de Jalisco, en todo lo alto, el codazo del gladiador, uno más de, Greg Marcus, el sentón, del doctor Wagner, prácticamente, liquidado, ya el rayo de Jalisco, la plancha del gladiador, aquí lo tienen ya, con las espaldas claras, fuera el rayo de Jalisco, hay un gran entendimiento, entre, los integrantes, de la ola blanca, por algo son campeones, se conocen perfectamente, tienen hechos, ahí, sus lances, sus desplazamientos, en el cuadrilátero, por una simple, miradas entienden, y ver ustedes, ahora van sobre Atlantis, repito, el rayo ha sido eliminado, si eliminan aquí Atlantis, la segunda caída, será para, los campeones universales, de tríos, ahí están metiendo los pies, Abrera destaca, los tirantes del hijo, del gladiador, espaldas claras de Atlantis, fuera, eliminado ya, la lucha se empareja, vamos a llevarles amigos, la magia de la reflexión, vamos a hacer este foul Ramón, así es, vea usted aquí, la forma en que mantiene, Dr. Wagner, a la fiera, y el rodillazo preciso, ya las partes nobles, de este que es, la fiera, el pompín, estaba observando todo, no dijo nada, le ha de tener miedo, al Wagner, o bien al hijo del gladiador, o bien, a este pequeñín, que es, gran Marcus, solamente 300 kilos, de pura rudeza, vamos a observar también, cuando pone en fin, en la segunda caída, al rayo de Jalisco, ve usted, este sentón, a la guayina, bien aplicado, por parte de Wagner, venía a reafirmarlo, con esta plancha, muy al estilo, del hijo del gladiador, y Marcus, solamente estaba dirigiendo, la obra, como maestro, al bañil, Miquelí, así es, efectivamente, bueno pues, una segunda caída, ruda, el público, metiéndose ahí, con los integrantes, de la ola blanca, ahí tiene usted, a la fiera, bueno pues, el público, está molesto, por, las rudezas, de estos hombres, y el público, nunca se equivoca, ahí están metiéndose, efectivamente, con los enmascarados, blancos, gritándole de todo, al gran Marcus, reptiles voladores, contra águilas reales, hongos viscosos, vegetales sin clorofilia, fuego en sus ojos, sangre en las uñas, y ahí van a echarle montón, pero mientras tanto, allá se pierden, en la inmensidad, cuidado compañero Castillo, así es, ahí estamos observando, en este pasillo, a doctor Wagner, y parece que fue a guardar, o bien a tomar algo ahí, de la cubeta, esperemos, que no la vaya a usar, contra alguno de sus adversarios, porque vendría, la descalificación inmediata, aquí vamos a observar, al rayo de Jalisco, y la fiera, bastante desgastado, bastante venido a menos, en esta altura, de la tercera caída, cuando está, dominando, la ola blanca, don Pedro Mago, de pieza, y son relapsos, impíos, azufrosos, herejes, tres contra uno, Miguelito Linares, y los árbitros, no ven, écheles, mago, écheles, écheles, bonitos, adjetivos, ahí, para, estos integrantes, de la ola blanca, bueno, pues, van contra el rayo, ahí, a manera de, medio tirabuzón, apareció, ya, la fiera, apareció, también, Atlantis, al rescate, del rayo, de Jalisco, los capitales, Wagner, y la fiera, hay que estar, muy pendientes, con ellos, el duelo, de los hombres, de basto delaje, de sus respectivos equipos, el rayo y Marcus, vean ustedes, tratando aquí, de romperle, la capucha, el rayo de Jalisco, Junior, a Mark Marcus Junior, una afrenta, para el monarca, de ese Marcus, vamos a ver, vean ustedes, que clase de pasada, y la fiera, se hace cargo, del doctor Wagner, una guillotira, del rayo de Jalisco, Junior, y ahora, aflojarle aquí, la capucha, Ramón Castillo, así es, terrenos peligrosos, los que toca, el rayo de Jalisco, cuando aparece, rápidamente, Wagner, ahora aparece Atlantis, descuentan ahí, intercambio de golpes, parece pleito, callejero, el güero, Rangel, sigue de cerca, las acciones, el pompín de lejos, aquí trata de proyectarlo, logra, contra los tensores, la espalda de Wagner, multa aplicaba, por este que es, Atlantis, contra la humanidad, del doctor Wagner, va sobre él, busca la cabeza, la forma en que va a aplicar, aquí esta variante de gol, especial, una quebradora, y vea la forma, en que aparecen rápidamente, sus compañeros, de la ola blanca, romper el castigo, cambia el panorama, aquí está el rayo de Jalisco, descontando a quien viene, siendo el hijo del gladiador, y la fiera, se hace cargo, de gran Marcus Junior, aquí van a estampar, a los tres rudos, de la ola blanca, y vaya, vaya estrellón, y al que le fue peor, gran Marcus Junior, con el aque soberbio, y ahora repiten la acción, pero son los rudos, quienes están para los técnicos, y el panorama, todavía sigue, en que la balanza, no se inclina, ni para los rudos, ni a los técnicos, de guilir, bueno pues, aquí tienen al rayo, de Jalisco Junior, con todo, se dejaron ir, los integrantes, de la ola blanca, fuera del cuadrilátero, los limpios, aparece ahora Atlantis, la ola blanca, dentro del ring, ahí va el gladiador, aparece Wagner, golpes de antebrazo, hacia afuera del ring, ya Atlantis, aparece la fiera, y el mismo tratamiento, primero el gladiador, después Wagner, ahora esquivó la fiera, la patada para Marcus, ahora para el guilijo, del gladiador, y bueno pues, la fiera se hace cargo, ahora del doctor Wagner, un foul, una patada, un foul, del doctor Wagner, para la fiera, descalificación, triunfo, de los limpios, en esta batalla, Ramón, así es, se les había, pasado una, la segunda vez, ya no, dicen por ahí, la primera desgracia, la segunda, desgracia, y fue lo que pasó aquí, precisamente, cuando, doctor Wagner, tal vez molesto, tal vez, queriendo, nuevamente, burlar a las autoridades, tiró la patada, hacia atrás, faulean a la fiera, y de esta forma, quedan descalificados, y el triunfo, para la tercera caída, y con ello, la lucha entera, es para los técnicos, Atlantis, socorriendo a la fiera, y estos rudos, con la bola blanca, están, hechos, completamente, unos monstruos, vamos a la repetición, vea la forma aquí, lo que llevan a Wagner, es la fiera, trataba de ponerle ahí, una variante del suplex, y la patada, que se deja apreciar, vea usted la forma, en que mete, y engancha la pierna, para hacer más presión, todavía, en las partes nobles, y hacer más doleroso, el impacto, aquí está todavía, doliéndose la fiera, Miquili, así es efectivamente, batalla super estelar, de Martes, en este escenario, en la arena coliseo, vamos a continuar, con la emoción, de la lucha libre, hacemos una pausa comercial, posteriormente, regresaremos a este escenario, la arena coliseo, para presentarles, claro que sí, lucha semifiral, y lucha estelar, de la función de viernes, claro, a través de Televisa, como siempre, la mejor lucha libre del mundo.